Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir revisando el set de Astar Rayan de la expansión de Werner Shell, pero en esta oportunidad nos toca revisar lo que es el set psíquico. Así que antes de partir vamos a tener las buenas prácticas de suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para que sigamos creciendo como comunidad en esta plataforma llamada YouTube. Así que sin más líos, sin más vueltas, vamos a lo que vinimos. Partimos con el señor Tiplochon, que es Gisugan Tiplochon, es un Pokémon fase 2 de 150 HP, que tiene una habilidad la cual dice que durante tu turno tú puedes descartar una energía psíquica de este Pokémon, y si tú lo haces, el Pokémon activo de tu oponente pasa a estar quemado y confundido. Luego tiene una habilidad que se llama Shadow Blind, Shadow Bind o Bind, no sé, bueno, puede ver. Con 12 Gisugan y uno común, el Pokémon descansado no puede retirarse durante el siguiente turno, y hace 90 de daños. Lo bueno es que genera, si bien no pega mucho, 90 es casi nada. Lo bueno es que genera estados, y eso en un prelanzamiento es súper divertido porque genera más disrupción que daño. Debilidad siniestro, tiene resistencia a lucha porque en este caso es fantasma, y tiene coste retirada aún. Es un post coste, está decente. Luego tenemos al señor... Acá, ahí, ahí se ve bien. Gisugan, tipo 8 MP, sin energía. Esto es lo que mencionaba, que muchos Pokémon que tienen esta característica de ataque sin energía, tu oponente pasa a estar quemado. Bien, como primer ataque, antes de juntar las tres energías que nos pide el siguiente, puede ser algo bastante interesante porque va generando daño, de a poquito. Dos Gisugan y uno común. Melodic Flames. 120 daño, elige al azar una carta de la mano de tu oponente, la repela y la revuelve en el deck. Mira, más disrupción. Interesante. Gisugan, Tiflusión, Beastar. Dos Gisugas y una común. 260 HP. Hollow Flames. 180 daño. Pon tres contadores sobre el... sobre... Ah, sobre los Pokémon de la banca de la forma que tú quieras. Vale, dejando tocado a los Pokémon, está muy interesante. Luego, con una energía psíquica, Mirage Star. Si tu oponente activo tiene exactamente cuatro contadores de daño sobre él, lo deja noqueado. Peligroso. Hoy está interesante. Yo creo que ese ataque está... bueno, el poder Beastar está bastante entretenido. Se puede generar esa particularidad. Tenemos a Origorio de Fusion Strike, que pone contadores. Este mismo pone contadores. El mismo ataque inicial de este Pokémon, que deja quemado, con los estados, puede llegar a eso. Aún va a estar el... el Inteleon de... de estilo de combate, el Rapid Strike, que deja con dos contadores, entonces... no es tan difícil de generar. Interesante. Me gustó más ese ataque, que está como... preciso y mortal. Bueno, señor Toibi. Básico, 50 HP, con su habilidad. Dice, cuando tú juegas este Pokémon de tu humano, en tu banca, en tu turno, tú puedes curar 10 puntos de daño del Pokémon activo. 10 es poquitito, pero... para los relanzamientos, cada ataque. Manchitas. Manchitas, venga. Dejen de estosarme el colchón. Luego, un ataque con una energía psíquica. 10 de daño. 10 de daño. Llegó Manchitas aquí. ¿Va a saludar usted a la cámara? Ya, me siento como Giovanni. Ahí se ve la colita. Y... colita. Cuidado con mi micrófono. Entonces, debilidad 0, porque es un Pokémon que en algún momento fue Hada. Y... coste de retirada... 1. Tenemos a... Togetic. Tiene su habilidad, que es... Happiness Boys. Cuando tú juegas este Pokémon de tu mano, para evolucionar uno de tus Pokémon en tu turno, tú puedes curar 30 de tu Pokémon activo. Geleando. ¡Jocito! ¿Quieres saludar? Debilidad 0. Ah, el ataque. Uno psíquico y uno normal, hace 30 de daño. Debilidad a cero. Coste de retirada, uno. Luego viene Togekiss. 130 HP. Fase 2. Happiness Glow. Cuando tú juegas este Pokémon de tu mano, para evolucionar uno de tus Pokémon en tu turno, tú puedes curar 90 de daño al Pokémon activo. Está interesante. Llegó yo para los pre-lanzamientos, así que lo demás no es muy relevante. No sé si llegáramos a jugar esto. Pero con una energía psíquica de dos comunes, Magical Shot hace 120 daños. Debilidad a cero y coste de retirada a uno. 120 daños es un buen ataque. Pero pasa a ser un poco largo, tiene 3 energías, pero vamos. Mystery Boss. Pokémon de 60 HP, básico. Con energía común, hace 10 de daño. Tiene debilidad siniestro y resistencia a los luchas. Coste de retirada, uno. Mis Magis. Mis Magis. Con una energía psíquica, hace el ataque Sinister Illusion. Tu mente revela su mano. Si él tiene 4 o más cartas en su mano, elige una carta de ahí. Y tu mente la revuelve hasta tener 3 cartas en su mano. Lo bueno es que, si aunque no lo tenga, tu mente igual revela su mano. Así que lo hace un poco interesante saber que está jugando. Luego con una energía psíquica y una común, hace rayos psíquicos sin cuenta de daño. Y tu común activo pasa a estar confundido. Confundido. La confusión es uno de los más complicados. Te puedes dañar. Luego tenemos al señor Ralza. Que tiene 70 HP, básico. Teleport Break. Cambia este Pokémon con un Pokémon de la banca. O sea, pega 10 y se va. Luego su debilidad es Siniestro. Resistencia a los luchas. No sé por qué tiene Resistencia a los luchas. Me gustaría investigar un poco más de eso. Pero no es fantasma. Este sí llego directamente. Algo más raro pasa ahí. Constructividad 1. Kirlia. Fase 1, 90 HP. Teleport Break. Lo mismo, pero pega 30 y arranca. Su debilidad es lo mismo. Siniestro, Resistencia a los luchas. Constructividad 1. Vamos aumentando el daño. Y aquí tenemos al señor Galate. Galate. ¿Qué es lo que dice? Tiene una habilidad. Bodycatch. Durante un turno, tú puedes cambiar por tu deck. Puedes buscar en tu deck un soporte. Y ponerlo en tu mano. Entonces, revuelve el mazo. Mira qué interesante. Luego pega 160 de daño. Mueve una energía de este Pokémon a uno de estos Pokémon en banca. Costa retirada 2. Por lo que no está interesante. Pokémon bastante supporter. No deja de ser. Pega 160. No es malo. Matas a Uchifu. No, no lo matas. No lo derrotas. No lo loqueas. Porque resistes 330. Y por dividida hacemos 320. A menos que tengamos una choice. Pero está complicado. Fase 2. Solamente para prelanzamiento. Driflum. Triple spin. 10 por. Bueno. Tiene 60 HP. No, como uno común. Otros hayan tenido más, 70. Tira 3 monedas. Esto es de que hace 10 daños por cada cara. Las monedas no son tan... Tan útiles de repente. Mucho a la suerte. Este sí tiene, por ser fantasma, debilidad siniestro y resistencia a lucha. Y sí calza bien. Costa retirada 1. Driflum. Driflum. Aquí. Tiene 110 HP. Fase 1. Spooky Balloon. Pon dos contadores sobre... 50 y pon dos contadores sobre un Pokémon en banca de tu ponente. Aquí podemos ir sumando con la táctica del Tiploachon B-Star. Debilidad siniestro. Resistencia a lucha. Costa retirada 1. Aquí pasamos a... Uxie. 70 HP. Mind Geed Dance. Busca en tu deck una carta y la pones en tu mano. Revolve el deck. Sea Shot. Disparo psíquico. 20. Y fin. Con energía psíquica. Debilidad siniestro. Resistencia a lucha. Luego tenemos a... Mespirit. Mespirit. Habilidad. Mental Shroud. Si tú tienes a Uxie y a Cell. En juego. Tus Pokémon no tienen debilidad. Necesita los 3. Estos siempre juegan así. Tienen que estar los 3 juntos para hacer algo... Después tiene... KDB Sassu. 30 daños con 2 siglas. Luego tenemos a Aself. 70 HP. Sea Trip. Tu oponente pasa a estar confundido. 30. O sea, no sale acá. Pero bueno. Aquí sí lo dice. Pega 30. Y el Pokémon activo pasa a estar confundido. Debilidad siniestro. Resistencia a lucha. Aquí tenemos a... Dianse. Dianse tiene siempre como particularidad. Vamos a ver qué nos dice este. Tiene 90 HP. Su habilidad dice... Princess Curtain. Mientras este Pokémon... Sea tu Pokémon activo. Cuando tu oponente juegue un supporter... De tu mano. Previene todos los efectos... Hechos a tus Pokémon. O sea, no le pueden jugar... Boss Order. Cuando tenemos este de activo. Y con una... Común. Pega 20. Y roba 2 cartas. Resistencia... No tiene. Dibilidad... A 0. Y coste retirada 1. Los Airballons aún se mantienen. Como medio mes. Luego tenemos a... Why... O... We... Weird... Tear. No sé cómo se pronuncia. Bueno. 140. Este es un Pokémon fase 1. Recordemos que su Pokémon básico es... 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 Común. O sea... Normal. Tipo normal. Es como el Stunter. Parece que fuera la evolución del Stunter. Así que... ¿Qué dice? Fase. Fase. Durante tu turno tú puedes robar una carta. Ya. Es como un... Suicum. Pero no te dice que debe estar de... Pokémon activo. Así que... Bien. Luego con 2 comunes. Extra Sensory. 40 más. Si tienes... El mismo número de cartas que tu monente en tu mano. Este ataque hace 80 más. O sea... Podríamos jugar... Copiona. Para pegar... 120. Son circunstanciales. Hay que jugar con copiona. De repente no es tan conveniente de que haga una carta en tu mano. Y... Revolver para sacar una tampoco es tan... Pero bueno. ¿Has vuelto manchitas? ¿Sí? Venga acá. Venga acá. Venga acá el cosito. Bueno. Uy. Qué gato más. Qué gato más regalo. Lo mismo. Divididad siniestro. Y resistencia a lucha. Puede estar retirada a 2. Bueno. Y tenemos este Pokémon. Es Mawill. No me salía en la lista del set. Pero aparecía por ahí. Sweet Trap. Bueno. Bueno. 90 HP. Con una común. Sweet Trap. Durante... Eh... El siguiente turno de tu oponente. El Pokémon es... Ahora... Defensor no se puede retirar. Durante su siguiente turno. El Pokémon Defensor. Toma 90 más de daño. O sea. Atacas. No se puede retirar. Y al siguiente turno. Recibe 90 más de daño. Igual es difícil. Porque un switch. Y se va todo. Y el otro tema es que el siguiente ataque se te pide 3 energías. A menos que tenga la doble en color. Que es la Twin Energy. Que se nos va pronto. Y pega 90. Si pega lograrías pegar 180. No sé. No me gusta. Son un poco complicados de jugar estos Pokémon. Pokémon Chaya. A menos que alguien encuentre una techa super ultra hiper secreta. Y luego tenemos al señor Inkai. Que es básico de 60 HP. Y hace Fickle Attack. Tienes una moneda. O sea. Pega 30. Tienes una moneda. Si sale Cora. Si sale Cruz. No hace nada. Así que... No sé si su juguera va a atacar. Debilidad a Sinistro y Resistencia a Lucho. Esta retirada 1. Y por último tenemos a Cresselia. 120 HP. Básico. Con una energía psíquica. Hacemos un Light Reversal. Es como el reverso de la luz de la luna. Que lo conoz nombre. Mueve 2 contadores de daño. De cada uno de tus Pokémon. A uno de tus Pokémon. Mueve todo el daño. Mueve todo ese daño. Sobre el mismo Pokémon. Allá. 2 contadores de daño. De cada Pokémon. Y lo pones en uno. Eso te sirve para Pokémon que pegan por cantidad de contadores de daños. Recuerdo que hubo un Jinx que hacía lo mismo. Pero era habilidad. Este es ataque. Así que... Ajá. Pero quemerme. Es a los Pokémon de tu oponente. Puede ser para hacer un toque final ahí y dejar que yo. Pero es muy específico. Es muy específico. Luego cuando energía psíquica y una común hace Lunar Blast. Y ese 110. Me. También. No muy bueno. Más o menos. Más o menos. Debilidad siniestro. Resistencia a lucha. Costa retirada a uno. No tengo mucho más que decir. Ese es el set psíquico. Así que... Qué más les puedo mencionar. No me gustó mucho. No tiene como casa muy relevante. Quizás algo que pueda servir por ahí. Así que. Muy bien. Eso terminamos. Espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado la revisión. Como... Pasar medio... Medio corto. Sin mucha relevancia. Pero... Bueno. Es lo que tenemos dentro del nuevo set. No olviden. Suscribirse. Dar like. Activar la campana. Mi nombre es Marcelo Villar. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.